Qué cosa hermosa es levantarse animado, encendido, entusiasmado con algo. Abrir los ojos y despertarte justo cuando estás por emprender un proyecto que estabas anhelando o estás por emprender un viaje o algo que querías hacer y te despertás con un ánimo especial porque sabes que ese día será especial y porque algo que tenías ganas de hacer lo haces. Por otro lado, qué feo cuando te levantás sin ganas. Cuando abrís tus ojos y sentís que la rutina o los problemas se te abalanzan y te vas a lavar la cara a la mañana con el seño fruncido por lo que te está pasando. La verdad es que vivir sin fuerzas es un problema que enfrenta mucha gente y no me refiero a fuerzas físicas. Podés ser un entrenador de un gimnasio, podés ser un profesor de educación física, podés ser un campeón del levantamiento de pesas, pero no tiene nada que ver la fuerza de tu cuerpo con la fuerza de tu alma. Uno puede estar levantándose con toda la fortaleza y con la musculatura de la Roca Johnson o de Arnold Schwarzenegger, pero sentir que no tenés fuerzas para salir con ganas a enfrentar el día. Qué bueno es que Dios siempre tiene fuerzas nuevas para nosotros y Él nos promete que vienen fuerzas nuevas de muchas maneras. Dice la Escritura, Esto lo dice Dios en su palabra. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Quiero decirte que el que vive caminando con Dios, el que vive en vínculo con Dios, depende de Él, le habla a Dios en sus oraciones, confía en Dios, que Dios va adelante arreglando, acomodando las cosas, que está sostenido en Dios y sobre todo, que aprende a esperar en Dios. Cuando viene la impaciencia, nos desacomodamos y enseguida gastamos toda nuestra energía en un enojo, en una desesperación. Pero cuando esperamos pacientemente al Señor, vamos a ver su respuesta y sobre todo, vamos a sentir fortaleza nueva. No te des permiso a vivir sin fuerzas nuevas cada día. No te des permiso a levantarte, mirarte al espejo o vestirte con la ropa de la mañana sintiendo que no tenés ganas ni de salir hasta la esquina. Decirle, Señor, mi vida será intensa, mi vida será una gran aventura. Caminando con Dios, cada uno de nuestros días es una gran aventura. Entonces, Señor, yo quiero la novedad de tu presencia hoy. La Biblia habla de novedad de vida, siempre un día nuevo, siempre algo especial, en cada día una bendición nueva. Y entonces, Dios te entrega fuerzas, que no es como la fuerza física, sino la fuerza de Dios viene primero como alegría. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. te levantas contento o te levantas con fuerzas. También la fuerza es una expectativa por lo que Dios va a hacer ese día. Eso echa fuera el pesimismo que te aplasta y te hunde cuando a la mañana pensás que será un día amargado y terrible. Hay personas que viven en el caldo ese horrible del pesimismo, de la desesperanza. Pero dejá que Dios te llene de esa expectativa, te va a llenar de ese gozo que es fortaleza del cielo y te va a poner entusiasmo en lo que estás haciendo. Lo vas a hacer con más ganas que nunca y las cosas te van a salir mejor y vas a ver grandes victorias. Así que, recibí las fuerzas de Dios, buscá las fuerzas de Dios y disfrutá cada mañana las fuerzas de Dios. Cuando David se levantaba a la mañana, él sabía que era así y él bendecía cada día diciendo que ese día iba a ser un día bendito y cuando él se levantaba aplastado, él declaraba ¿por qué te angustias adentro mío, alma mía? Igual voy a alabarle al Señor. Así que, fuerzas nuevas, te bendigo con fuerzas nuevas, oro para que recibas ahora fuerzas nuevas. Declaro que Dios bendice tus pensamientos, bendice tus emociones, tus sentimientos, bendice tus ganas de vivir ahora y a veces vas a decir estoy contento y no sé por qué, me levanté entusiasmado y no sé ni siquiera por qué, porque no hace falta un motivo para estar feliz. Cuando estás con Dios, todo te mantiene feliz, pase lo que pase. Nunca bajes los brazos de tu alma, levantate con fuerzas y viví cada minuto de tu vida con las fuerzas del cielo. Eso es vivir en plenitud.